¿Cómo es que te llamas a ti José? Adelante que había una fiesta Mejor día Viene el paseo Espera, ¿qué hace esa persona? Ese enemigo está... No debe estar en la película Fuera el enemigo No sé Se está agrandando Íbamos en el camión de César ¡Wah! ¡Lárguense de ahí chicos! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué! 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 Police once Si ¡Te lo hacer! Les ¡Fat ! Y ya está. 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 Y ya está.